Bueno, pues vienen un grupo de artistas al estudio, nos da mucho gusto recibirlos a promover un evento. Ellos son Uriel de Jesús Juárez, que está aquí a mi izquierda, luego Jorge García, Raúl MJ y Tulio Almaraz, de diversas disciplinas, pero bueno, lo que los une es este evento que se llama Decrépito Huateque Cultural. Provocativo nombre. A ver, ¿quién me platica un poco de qué va a este asunto? Bueno, Decrépito sale un poco por el hambre de crear un evento artístico que reúna, en este caso, son tres disciplinas, que es el cine, la fotografía y la música. Muy bien. Es este, digo, en este tiempo que estamos muy inmersos en temas políticos. Ni creas, en el debate nadie lo vio, así que sigue su vida. Pues darle un poquito de vuelta a esto, ¿no? Se hace un llamado a la sociedad en general, a estos temas artísticos, para crear un poquito más de conciencia desde ahí, ¿no? Pero, ¿de qué va a tratar? ¿Cómo va a participar la gente? ¿Qué están proponiendo? Estamos viendo, bueno, para un poco darle información, es el sábado 2 de junio. Así es. Esto a las 7.30 de la noche, ya tardecito, en el Mirón, Barrio Creativo, en el Mirón, Centro León, Guanajuato. Pero ahora, para animar a la gente a ir, platícanos cómo se va a desarrollar este evento. Sí, se convocaron a diferentes cineastas de aquí de Guanajuato, algunos de Salamanca, de Guanajuato Capital, de aquí de León. También a diversos fotógrafos, tanto del DF, de Sinaloa y la mayoría de aquí de Guanajuato. Y digamos que la línea editorial de todos los involucrados es como arte más intransigente. Propuestas más alternativas, la música son propuestas más arriesgadas. Las fotografías son fotógrafas conceptuales. En diferentes ramos, hay fotógrafos que se dedican un poco más a la moda, pero hacen fotografía de moda más alternativa. ¿Y es una especie de expo? Sí. ¿Va a haber trabajo expuesto de fotógrafos? Sí. La dinámica más o menos va a ser, vamos a llegar, a las 7.30 empieza. Y a las 7.30 va a dar una plática una chica que se llama Krishna Valdés. Y es una fotógrafa multipremiada internacionalmente. ¿De dónde es ella? Ella es de Sinaloa. Krishna Valdés. Krishna Valdés acaba de llegar de Japón ahorita. Estaba exponiendo ya obra y va a venir aquí ese día. Va a dar una pequeña plática de foto conceptual para todos los que les interese la fotografía de ese tipo. Y de ahí va a ser la muestra de cine, que son seis cortometrajes. De autores. Autores guanajotenses. Ajá, pero digamos que un poco hasta censurados, han sido censurados esas cosas porque son de técnicas. ¿Podemos decir cuáles son? Sí, está Sobrevivir, de Omar Alcalá. Está el más reciente corto de Beto Cerrillo, que también ya ha venido aquí varias veces. Se llama Cicatriz. Está La Sombra, que es un corto que realicé en diciembre junto con Luis Fernando Mayagotia. Está Pequeña Lelit, que es un corto de Gerardo Leos. Kick Life, de Christian Cornejo. Y se me está pasando uno. Ah, sí. El ensayo de Alzheimer. Y por qué censurados, pero eso me interesa. Todo lo que tiene que ver con censura, nosotros lo combatimos. Pero los han rechazado en festivales. No, no, más bien son más crudos. Más crudos. Sí, digamos que son... ¿No hay autocensura? Que ustedes mismos digan, este no lo mando porque no va a pasar. No, yo creo que la mayoría de los que hemos hecho algo así más locochón, pues ha sido porque precisamente algo que comenté, que hemos platicado, es que a nosotros nos gusta el arte que rompe los tabús, que toca temas que son más filosos. Y pues también de ahí nace este nombre, ¿no? De decrepito, de... Que ya es difícil porque tenemos un siglo rompiendo tabús, ¿no? Desde el dadaísmo, entonces como que sí se compleja. Sí, sí, sí. Quizás en León no tanto, pero bueno. Bueno, muy bien. Y son seis cortos la conferencia, seis cortos ahí mismo en el lugar. Y la música, ¿dónde aparece? Acá está. ¿Tulio? Bueno, yo vengo en representación de Budaya. Es un proyecto de música electrónica que tengo con otra chica, Maya Piña, la vocalista del proyecto. Y pues como comenta Uriel, o sea, igual somos un proyecto que... Somos, bueno, el proyecto nace aquí en León y realmente no hay muchos proyectos similares a lo que estamos haciendo en la zona y es por eso que nos juntamos al evento, que es como dice Uriel, exponer cosas un poco más, bueno, diferentes o arriesgadas a lo que normalmente se ve aquí y pues bueno. ¿Qué van a interpretar? ¿Qué tipo de música? ¿Qué música de ustedes? Sí, es música propia, es pura música propia. ¿La podríamos definir o tratar de ubicar? Nos gusta decir que hacemos ritmos electrónicos, o sea, como abrirlo un poco más porque no nos definimos mucho en un subgénero electrónico muy específicamente, pero bueno, hacemos un poco de synth pop, entre synth pop, chill wave, ritmos de hip hop, son sonidos muy suaves con percusiones fuertes, pesadas. O sea, es que para bailar también. Sí, va a haber otros chicos que ellos están estudiando música, pero aparte de estar estudiando música, están en Guanajuato. Hicieron como una especie de colectivo underground y se juntan en diferentes baresitos a improvisar música contemporánea que ellos han definido a sus propios propios, digamos, definiciones, parámetros. Y a mí se me hizo interesante, ¿no? Como esas propuestas un poco arriesgadas que salen de, digamos, que de lo más convencional. O sea, habrá dos formaciones musicales, trae tú y otra. Bueno, muy bien. Y esto, la gente que tiene que pagar un boleto, ¿cómo va a ser la dinámica? Sí, este, bueno. Es más fiesta, es guateque, ¿no? Entonces, va a ver ahí, compra su trago, lo lleva, su ensalada y todo. Hay que disfrutar, ¿no? Más que nada, precisamente para eso es como que la unión de todas estas formas de expresión artísticas, todas alternativas, por cierto, o sea, música, foto y cine. Y, pues, el chiste es que vaya la gente, aprecie todas estas formas de arte y, pues, se divierta ahí. Este, sí tiene un costo. El costo es de 80 pesos la entrada. Este, pues, ya le incluye la plática con Krishna, la galería, la visita a la galería, la música en vivo. Las películas. Y las películas, claro. Este, 80 pesos por venta y el día del evento en 100 pesos. Muy bien. Claro, el consumo, las vidas o algún tipo de... Pues, vamos a vender palomitas. Nada más. Palomitas y... Palomitas y... Ok, me parece muy bien. Bueno, sábado 2 de junio, desde las 7 y media, Díaz Mirón, 308, el lugar se llama Mirón Barrio Creativo. Es una experiencia diferente, en León un sábado diferente. Bueno, pues, cabe cuánta gente, hay que llegar temprano. Porque es un lugar chico, en el centro. Sí, es diseñado para entre 100 y 150 personas. Estás convocando a muchos artistas, entonces, que ya tienes garantizado ahí que... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también aquí, la cuestión del evento es que se va alternando, ¿no? O sea, a lo mejor hay quien llega, ve la galería, se queda un rato y se va... Gente sale, gente entra y, digo, las 150 personas... Sí, si nomás les das palomitas se van a tener que ir a un bar un rato. Muy, muy bien. Bueno, pero el ambiente va a estar vuestro para que se... Y que si funciona, ¿continuarán con esto? Sí. ¿Otras iniciativas? Pues, aquí el proyecto, como les comentaba ahorita, nace de esa como decadencia que hay artística. ¿En la ciudad? En la ciudad, en general, creo, ¿no? Y más ahorita con estos temas, como les comentaba. Es como sacar un poquito más lo que traemos ahí guardado todos los artistas, desde la fotografía, el cine, la música, es a partir de ahí de donde nace nuestro punto de crítica, crítica. No, las universidades, por ejemplo, no se abren mucho a este tipo de expresiones. Yo creo que no, lo que pasa... Que son espacios un poco más libres que otros. Sí, lo que pasa es que yo creo que... Ya sé que en el Foro Cultural no, en el Instituto de Cultura no, pero... Yo creo que se van formando como gremios y entonces esos gremios de repente llegan a ser muy cerrados. Entonces, nosotros nos juntamos precisamente por eso, porque dijimos, pues, si no hay los espacios, vamos a crearlos nosotros. Y por el mismo de la censura, yo creo que también es más difícil, ¿no? O sea, como... Pues, el arte, al fin de cuentas... A ver, me preocupa ese término, porque ¿quién está ejerciendo censura? O sea, pues, es algo que habría que también denunciar, ¿no? En algunos instituciones, en algunos puntos donde... La calidad artística no está en juego, sino la expresión. Exactamente. Ciertas ideas no pasan. De hecho, los invitamos para que conozcan la calidad artística precisamente de todos los que estamos aquí... Por ejemplo, el Festival de Cine de Guanajuato ejerce censura en algunos proyectos, ¿tú sientes? Más bien, yo creo que tienen líneas editoriales. O sea, por ejemplo, en específico el Festival de Cine de Guanajuato tiene sus líneas editoriales y es como cualquier otro festival, ¿no? O sea, hay festivales que son de horror, hay festivales que son de deportes. Entonces, yo creo que como tal sí hay líneas editoriales de donde se puedan involucrar. Pero lo que sí es que hay pocos espacios para ese tipo de expresiones. Digo, no hemos sido ajenos a temas de que gobiernos del Partido de Acción Nacional a lo largo de estos años han censurado expresiones artísticas. Ya no pasa tanto como pasaba antes. Pero si se vuelve a hablar censura, es algo que habría que ventilar. Fíjate que es algo que se me hace muy complejo porque precisamente hace poco publicaron ahí en redes sociales que iban a aprobar el matrimonio igualitario y todo esto. ¿Quién, quién? Era una cuenta fake. No, era un candidato... Se la opusieron a Diego Sinón, pero era cuenta falsa. Era guerra sucia. Digo, era buena noticia en un momento dado, pero no era cierto. Lo que a mí me llamó la atención fue la cantidad de homofobia. Todo, o sea, saturado de personas diciendo no, casi sesgando la libertad de expresión de ese tipo de personas. O sea, sí, o sea, homofobia total. Y eso siempre pasa, sí. Yo lo he visto en muchos medios que publican notas en favor de la comunidad LGBT. Y siempre es lo mismo. O sea, aquí como que siento que esos temas aquí en León todavía es como... Pero la autoridad está obligada a ampliar libertades. Sí. Una cosa es lo que piensa la gente, pero tiene que no arrumar entre los criterios de todo el mundo. Y todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Exacto. Así que... Que aquí en este caso, de este proyecto, precisamente es darle apertura a eso, a todas las inquietudes que como artistas tenemos en diferentes temas. O sea, por eso en la fotografía que vamos a exponer hay temas, no sé, políticos, hay temas religiosos, sociales. Religiosos de crítica también, que es lo que de repente despierta... Entonces, digo, a lo mejor algunas fotografías de las que van a poder por ahí apreciar son fotografías que normalmente no verían a lo mejor en una galería. Pero no se corren a la por... Formar guetos, o sea, y de no salir a otros espacios donde precisamente, pues, chocar con otras opiniones es parte del tema, ¿no? Es que es un arriesgo, ¿no? Sí, pues, es que así como hay, digamos que hay eventos para todo tipo de personas, ¿no? Pero si no nos juntamos entre los que pensamos lo mismo y estamos muy contentos, ¿cómo que no? No, no, pues, más bien es como generar un espacio donde... Porque no lo hay, o sea, sinceramente no hay un espacio ahorita donde se congreguen este tipo de expresiones. O sea, todos tienen una finalidad puramente lucrativa y no tanto de promoción cultural. Entonces, pues, en este caso nosotros nos juntamos, yo creo que principalmente por esa necesidad de que las cosas no se queden arrumbadas. O sea, de que porque si no nadie las va a ver. Pues, bueno, mire, les menciono que la Muestra Nacional del Teatro que fue aquí el año pasado presentó obras fuertes. Y vieron un espacio institucional. Yo creo que también hay que avanzar ahí en esos espacios, ¿no? Pues, yo creo que de algún modo hay que dar el primer paso. O sea, abrir camino y ojalá que llegue el momento en el que... Nos den el espacio a todos los artistas que tenemos esa inquietud de decir algo, ¿no? Muy bien. Pues, mucho éxito y hay que seguir adelante. Y cuantas veces quieran venir aquí a comentarnos que tienen eventos, con mucho gusto lo platicamos. Como siempre. Muchas gracias. Bueno, yo voy a otras cosas. Vamos a otros temas. Vamos a temas de política. Y hoy tenemos también Biosalud y Trotamontes Políticos. Es martes. Recuerden, un momento de regreso.